Vamos a enviarles más música La música de Chileno, more Para que pasen a bailar, more Esto suena y dice Y nos vamos a patear los paisanos Y dese brindes al de Oaxaca Para todos ustedes Para todos los barranchitos, a ver Ya sé que se acaben los guaraches, nos vamos Pero por el otro dejo el refuerzo con flan Para todas las razas del pueblo viejo La raza del Dux Cepet La raza del Potrarillo, compadre Ahora el señor Francisco Quintero Pasa en los Estados Unidos Así se baila La música de Chileno, paisano Sabotele, sabotele bonito Pasa en los Estados Unidos Pasa en los Estados Unidos Música ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Quiero que lo entiendas bien Que no te creas en quien te diga querer Hacer tu caso por ser la más creída Te deja que te haga y que se te deja vivo, amor Pero quererte jamás Porque el amor no se dispersa por lo que... Antes de ti ya me he tenido otro querer Si te dije que te quiero es porque siempre te lo sé Quiero quererte jamás Porque el amor ya pertenece a otra mujer Te soy sincero al hacértelo saber Estoy agradecido por tus noches de plazón Y arrepega la copa Al cabo no es casada la innata, hombre Es un consejo, creo que lo entiendas bien Que no te creas en quien te diga querer Hacer tu caso por ser la más creída Te dije que te haga y que se te deja vivo, amor Pero quererte jamás Porque el amor no se ha dispersado por lo que... Antes de ti ya me he tenido otro querer Si te dije que te quiero es porque siempre te lo sé Pero quererte jamás Porque el amor ya pertenece a otra mujer Porque el amor ya pertenece a otra mujer Soy sincero al hacértelo saber Estoy agradecido por tus noches de plazón Y ahora le puedes ver aquí Un abrazo para los dos seres Vamos a enviarle Vamos a enviarle por allá con eso titulado La rubia que todos prefieren, hombre La música tropical para los dos seres Échale, primo Eso se baila, se baila con los pies, mi amigo Y los que de plano no bailan Aunque sea con los ojos, hombre Hayan saludado a mi compa Sócrates Vamos a enviarles por allá Filmaciones Pince Oliver Por allá desde la bella ciudad de Tlápado Con favor Guerrero Estamos para servirle Echale, primo ¡Vamos! 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 Voces del ritmo del mar azul En la rubia negra que todos prefieren Será tal vez por su gran sabor En la rubia negra que todos prefieren Será tal vez por su gran sabor En la rubia negra que todos prefieren Hay que gozar la vida contentos Frentemos las manos superior Hay que gozar la vida contentos En la rubia negra que todos prefieren El ritmo del mar azul En la rubia negra que todos prefieren Vamos a enviarles la música mixeca Algo que traemos desde el estado de Oaxaca ¡Échale primo! ¡Gracias! 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 Y aproximadamente 7100 ¡Gracias! 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 A toda la familia que por ahí se encuentre La familia Mendoza, María Zandazo ¡Chile Primo! La familia Mendoza Es buena para bailar Compadre, Dede Es buena para gozar Compadre, Madora Es buena para bailar Compadre, Enrique Es buena para gozar Compadre, Shari Es buena para bailar Compadre, Jesús Es buena para gozar ¡Suscríbete al canal! 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 Cama, 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 camaleón Yo soy el camaleón Cama, 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 camaleón Yo soy el camaleón A mí me dice camaleón Porque cambia de color para cada situación Tengo un color mejor Cama, 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 camaleón Yo soy el camaleón Cama rosa, no pongo rojo Tengo miedo, marizo y dolor Me ando buscando, no me encuentre Tres palabras de también soy Cama, 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 camaleón Yo soy el camaleón Cama, 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 camaleón Yo soy el camaleón A mí me dice el camaleón Porque cambia de color para cada situación Yo tengo un color mejor Cama, 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 camaleón Yo soy el camaleón Cama rosa, no pongo rojo Tengo miedo, marizo y dolor Me ando buscando, no me encuentre Tres palabras de también soy Y por último Y por último Gracias por ver el video.